Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del primer libro de Samuel capítulo 1 versos 9 al 20 En aquel tiempo, después de tomar la comida ritual en Siló, Ana se levantó y se puso a orar ante el Señor. El Señor, llena de amargura y con muchas lágrimas, hizo esta promesa. Señor de los ejércitos, mira la aflicción de tu sierva y acuérdate de mí. Si me das un hijo varón, yo te lo consagraré por todos los días de su vida y en señal de ello, la navaja no tocará su cabeza. Mientras tanto, el sacerdote Elí estaba sentado a la puerta del santuario. Ana prolongaba su oración y Elí la miraba mover los labios, pero no oía su voz. Pensando que estaba ebria, le dijo, Has bebido mucho, sal de la presencia del Señor hasta que te pase. Pero Ana le respondió, No, Señor, soy una mujer atribulada. No he bebido vino ni bebidas embriagantes. Estaba desahogando mi alma ante el Señor. No pienses que tu sierva es una mujer desvergonzada, pues he estado hablando, movida por mi dolor y por mi pena. Entonces Elí le dijo, Vete en paz y que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Ella le contestó, Ojalá se cumpla lo que me dices. La mujer salió del templo. Fue a donde estaba su marido y comió y bebió con él. Su rostro no era ya el mismo de antes. A la mañana siguiente se levantaron temprano y después de adorar al Señor regresaron a su casa en Ramá. El caná tuvo relaciones conyugales con su esposa Ana y el Señor se acordó de ella y de su oración. Ana concibió, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel diciendo, Al Señor se lo pedí. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Qué hermoso pasaje del primer libro de Samuel, del Antiguo Testamento. Hay dos libros con ese nombre. Primer libro de Samuel y segundo. En este primer libro, en el capítulo 1, encontramos a esta mujer, Ana, que con dolor, con angustia, llegó a orar y consiguió de Dios lo que le estaba pidiendo. Después de pensar, el sacerdote Elip, después de pensar mal que ella estaba como borracha, cuando vio que era una mujer de oración, le dijo, Vete en paz y que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. ¿Usted está angustiado o angustiada? ¿Está orando con fe? ¿Ha pedido a Dios con fe? Pues hoy Dios le responde a través del Antiguo Testamento, del primer libro de Samuel, a través del sacerdote Elí. Quédate en paz y que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Quédate tranquilo, tranquila, confía, que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Amén. 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 Amén.